¡Ventira es la última verdad! Así somos, así nos ves, así nos escuchás Bienvenidos a Cine y Series 107.9 Este es el capítulo número 1 de Cine y Series 107.9 Mi nombre es Martín Fernández Cruz Bienvenidos a una hora que se la vamos a dedicar a las series A las películas, a los documentales, a las ficciones, al cine, a las miniseries A todo lo que me parece que vale la pena recomendar Los estrenos, lo que no es estreno, por ahí lo que el algoritmo no te tira En esta época donde algunas plataformas todo el tiempo te revolean Con que mires la misma serie y esto y que lo otro Bueno, por ahí a veces está bueno descubrir alguna serie de la que no está hablando nadie Por ahí a veces está bueno gambetear un poco el algoritmo Esquivarlo, desarrollar un gusto propio, un paladar Buscar eso que te gusta Así que la idea acá va a ser hablar un poco de esas series y de esas películas Que tanto nos apasionan Vamos a estar acá hasta las 9 de la noche Creo que ya lo dije, pero lo repito Porque lo que abunda no daña Y estoy acompañado de Seba Gave Nada, mi wing derecho Mi wingman Hola Martín Acá estábamos, sí, para acompañarte Nos vamos a quedar hasta las 9 Qué bueno esto, eh La realidad superará la ficción Vamos a hablar de ficción y de otras cosas más también, ¿no es cierto? Exactamente Vamos a hablar de ficción, de algunas otras cosas Por ahí hay algún espacio Me pelean algunos Me dicen, no le hables tanto al nicho Pero bueno, seguro que el nicho por ahí De alguna manera se va a camuflar Se va a meter Estamos acompañados Hay alguien más en la mesa Pero no hace falta mostrarlo ahora Pero tiene que ver No todavía Claro, lo mostramos después Tiene que ver con la consigna del día Que ya la vamos a estar anunciando Consigna no Tema de charla Tema de conversación No, basta No con la palabra consigna Pero bueno, vamos a estar hablando De algunos estrenos de la semana Vamos a estar hablando de porno y helado Vamos a estar hablando de envidiosa Vamos a estar hablando también de El pingüino Que es el nuevo spin-off de la última película de Batman Que es un spin-off Los spin-offs son estas series que por ahí se desprenden De alguna ficción madre En el caso del pingüino Lo que hace es agarrar a este personaje Que apareció en la última película de Batman Y contar una nueva historia Protagonizada por este villano Interpretado esta vez por Colin Farrell Bueno, muy bien ¿Y cuál es el tema de debate, Seba? Bueno Vamos a hablar un poco de Batman, ¿no es cierto? Y sí, estamos ahí supeditados Porque hoy llega a los cines El nuevo Una A ver El restreno de la última película de Batman Protagonizada por Robert Pattinson Y dirigida por Matt Reeves Ya la pueden encontrar nuevamente en el cine Y esto nos da pie a Bueno El tema del día Sí, la idea es preguntarte a vos Que nos estás escuchando Que nos estás viendo en todas las plataformas De paso te cuento, Martín No para O sea, vos me dijiste Che, ayúdame a leer los mensajes No puedo Porque pasan y pasan y pasan Gracias, gracias Así que ahí está toda la gente En YouTube En el Observador 107.9 También en Twitch Donde somos el Observador Radio Y en nuestro WhatsApp Que ya pueden dejar también sus mensajes Dejando saluditos Y hablando de su Batman favorito En el 11 3500 107.9 Te vamos a preguntar ¿Cuál es tu Batman favorito? ¿Cuál es el tuyo? El mío Mirá, yo tengo dos Batman favoritos Voy a arrancar Una cosa medio Bueno, por ahí es medio obvia la respuesta Pero el Christian Bale Yo me quedo con el Batman de Christian Bale El Batman de Michael Keaton Por ahí fue, bueno, como un primer acercamiento A verlo por primera vez Con la cosa más oscura Más violenta Alejándose del Batman de Adam West Que era más pop Más colorido Más Andy Warhol Vos sabés que a mí me gustan los dos Me gusta ese Y el de El que creó Tim Burton Claro, el de Michael Keaton El de Michael Keaton Y sí Fue el primer Batman de muchos Porque el otro me causa mucha simpatía Sí Es como casi Me hace acordar al Alfredo Casero Te diría Juan Carlos Batman Claro Bueno, que puede ser un Batman favorito El de Alfredo Casero Y heredamos de Janina La Torre Heredamos el que el grupo tenga El grupo de YouTube y el grupo de oyentes Tenga un nombre que es Muñequitos Que tiene que ver con que yo colecciono muñequitos Yo colecciono figuras, todo eso Entonces ahí se autodenominaron con el nombre Muñequitos Así que nada, gracias, gracias, gracias por estar Y esperamos los llamados de todos ustedes En el 11-3500-107-9 Esperamos tu mensaje Decinos cuál es tu Batman favorito Se incluyen los que no hemos nombrado también Lo que quieras decir Se puede Fuera del aire dije algo Que ahora te lo voy a contar también Que vos no lo escuchaste Pero te voy a decir también Tu Batman favorito En el 11-3500-107-9 Voila maldondo ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Y 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 que son los mejores sin ninguna duda y aguanta el team muñequitos bueno hola hola aquí representando a los muñequitos desde chile mi batman no tengo batman favorito podría ser por el cuerpo ben affleck pero no no me convence pero sí sé que me costó mucho verlo el nuevo con robert porque lo relacionaba con crepúsculo y me imaginaba que en las partes donde había sol iba a brillar y todo eso así que difícil difícil elegir hoy día bueno muy bien hay una cosa generacional uno uno puede sacar la edad más o menos de los oyentes en base a cuál es el batman que más les gusta por eso yo creo que está mucho michael keaton porque la primera batman la del 89 para muchos fue como bueno ver a batman en cine por primera vez y ver otro estilo de batman ver un batman más oscuro aparte jack nicholson un tipo con mucho piné un actor que venía de hacer chinatown que venía de ganar el oscar que haciendo una de superhéroes era como como una novedad pero denle una chance una chance al batman de robert pattinson está bien o sea se saca un poco de encima la mochila de crepúsculo y busca algo bueno ahora se estrenó busquen en youtube se estrenó un tráiler de una nueva película robert pattinson que se llama mikey 17 que es de del director del director de parasite así que nada hay que darle bola al al batman de robert pattinson acá santiago monitor que nos habla en youtube dice a ver bamba en el cine entonces no la vi en el estreno ni tampoco en max martín me convenciste dice bueno está muy bien a darle bola entonces ojalá sean más los convencidos 11 3500 1079 seguimos preguntándote cuál es tu batman favorito dejando tu mensaje en un ratito te escuchamos hasta las 21 cine y series 107 9 con martín fernández cruz toda la data de lo que pasa en la pantalla grande en la tele y en tus plataformas favoritas el observador 107 9 sabías que con skip puedes ahorrar hasta un 70 por ciento de energía en cada lavado porque incluso lavando en agua fría su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado solo skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo porcentaje determinado considerando ahorro de energía colabado agua fría contra agua caliente conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas querés saber por qué usar modo es la mejor manera de pagar sí pero rapidito que no tengo tiempo te lo cuento en 1.5 ahora con modo puedes pagar con tarjeta de crédito en todos los qr no importa el color del qr escaneas cualquiera y pagas desde la app modo o tu app bancaria clarísimo mejor con modo y ahora con tarjeta de crédito en todos los qr más info en www.modo.com.ar barra qr guión medio interoperabilidad tortugas open mall tiene todo en un mismo lugar encontrar las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte viví tom llévate mucho más para contar yendo córdoba es cada vez más fácil de llegar muy fácil de recorrer y disfrutar pero sobre todo muy fácil de compartir venía córdoba disfruta más fácil agencia córdoba turismo gobierno de la provincia de córdoba qué significa que arcor no da lo mismo significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa por todo esto un producto arcor no da lo mismo llega a la feria leer y comer edición futuro un encuentro con los cocineros escritores artistas y especialistas en tecnología ya están confirmados milo loquets mateo y augusto salvato christoph criboni gonzalo aramburu luís no parecio santiago gergini pamela billar daniel lópez rosetti música en vivo con el show de fonso y las paritarias además la presencia de todos los conductores del observador 107 9 y de berlín 107 7 sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 12 en concepción arenal y warnes entrada gratuita sabías que si fultra brillo no es un lustramuebles como todos vienen recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera tu celu cuero metal y un montón de superficies más wow si fultra brillo mucho más que limpio a veces no necesitas muchas respuestas necesitas una que sea segura sancor seguros el valor de dar respuesta para más información consulta tu productor asesor de seguros superintendencia de seguros de la nación número de inscripción 0224 el dúo francés vuelve a la argentina a presentar en vivo su disco moon safari que cumple 25 años 6 de noviembre movistar arena entradas en venta en movistar arena puntocom punto ar ea en argentina sabías que el autotune que escuchamos en muchas canciones sumó una nueva forma de percibir la voz humana sabías que estudiando en la universidad ks puede sumar a tu formación profesional estudian ks la universidad de la cámara argentina de comercio y servicios saber suma el observador 1079 así somos así nos ves así nos escuchas estábamos los dos mirando el mar no cuando la tarde moría como moría lo nuestro como moría lo nuestro juro que no lo sabía miré para mi derecha qué yo con mi Gracias por ver el video. Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. 11-3500-107-9. 11-3500-107-9. Buenas noches, soy Emanuel de San Vicente, provincia de Buenos Aires. El mejor Batman, para mí, el mejor de todos. El que más presencia tuvo, Michael Keaton. Hola Martín, felicitaciones por este primer programa. Y para mí, el mejor Batman, Christian Bale. El resto, no le lleva los talones. Abrazo grande y habla de cómics. Buenísima la propuesta de hablar de cine y series. Lo bien que nos hace, ¿no? Despejarnos un poco. Bueno, respecto a mi Batman favorito, para mí Batman es el de las historietas. Así que mi Batman favorita es el de Adam West. Y bueno, local, el de Afeo Casero. Suerte. Juan Carlos Batman, que era el que decíamos. Pero bien, Michael Keaton, Christian Bale. Alguien se la tenía que jugar por Adam West, finalmente. En el 11-3500-107-9 podés seguir dejando tu mensaje. Te vamos a escuchar, ¿eh? Hasta las 9. Después nos quedamos nosotros escuchando todos los Batman, obvio. Bueno, muy bien. Algunos estrenos más. Algunas cosas que hoy llegan a plataforma y que me parece que de las que vale la pena destacar. Por un lado, se está hablando, la serie Netflix de la semana es Envidiosa. Envidiosa, dirigida por Gabriel Medina, protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamote, Violeta Ortiz-Beré, Amarina Bellati. La verdad es que tiene un elencazo, Envidiosa. Son 12 episodios. Está Martín Garabal también, que para mí es como de los mejores comediantes y actores que hay en este momento. Vean cualquier cosa. Googleen, busquen cualquier cosa de Martín Garabal, que todo vale absolutamente la pena. Bueno, muy bien. Envidiosa, a ver, tiene algo muy interesante. La serie parte de la vida de una mujer que está a pasitos de cumplir los 40 años y que el novio la deja. Ella está esperando como la familia feliz, el casamiento, eventualmente ser madre y todo, pero el novio la deja. Ella le da como un ultimátum así medio berreta. El novio dice, chau, nos vemos, hasta luego. Y el novio se casa con otra chica mucho más joven en ese periodo que se suponía de luto. Cuando se entera el personaje de Griselda Siciliani, que es la protagonista, entra en una crisis. Y eso la lleva obviamente a dejar en evidencia que el casamiento de todas sus amigas a ella le supone una crisis. Los logros profesionales de sus amigas a ella le suponen una crisis. La vida básicamente le supone una crisis y a partir de ahí se plantea, bueno, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando y hasta qué punto me puede realmente hacer sentir plena la idea del casamiento. Puede ser un poco cliché la premisa. Puede ser esta idea de, bueno, un camino de descubrirte a vos mismo a partir de una crisis. Pero la serie tiene algo que me parece lo más interesante y es, quien tradicionalmente sería el villano de la historia, acá es el protagonista. A mí me hace acordar mucho a La boda de mi mejor amigo. Vean La boda de mi mejor amigo, es una gran, gran comedia romántica con Julia Roberts y con una Cameron Diaz muy, muy joven. Lo que hace La boda de mi mejor amigo es poner a Julia Roberts en el rol de villana, pero que al ser protagonista vos querés que a ella le vaya bien. En esa película ella tiene un amigo, se va a casar su amigo y ella dice, no, 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 ¿cómo? ¿Qué onda? No, yo tengo que casarme con mi amigo porque estoy enamorada. Y básicamente el sentimiento nace a partir de esa necesidad de establecer una rivalidad, de competirle a esa nueva novia de su amigo, a quien Julia Roberts reclama casi como si fuera un territorio. Bueno, Envidiosa hace algo de esto. ¿Por qué? Porque es un personaje desagradable. Es un personaje con el que uno empieza a sentir una empatía medio repelente. Porque si yo no me quiero ver reflejado en este personaje, que tiene un montón de veneno, que tiene un montón de odio hacia los logros de todas sus compañeras y de todas sus amigas. Y Griselda Siciliani se anima a ser un personaje que está afeado, pero no afeado en el sentido estético de la palabra, afeado en términos de que tiene todos los vicios que si vos los ves en una persona que conoces, vas a decir, yo no quiero estar cerca de esta persona. Pero uno como televidente elige estar cerca de esta persona, elige acercarse al mundo de Envidiosa y la verdad es que la serie funciona. De nuevo, tiene cosas que por ahí uno puede decir, bueno, es medio un cliché, pero el elenco es tan bueno. Está todo tan bien armado. Vayan y vean Envidiosa. Vayan y vean Porno y Helado, que es la segunda temporada, que está en Amazon Prime Video, que se estrenó de la serie de Martín Pirojansky. Y está también Sofie Morandi. Y vean Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, que también se estrenó en Netflix y que está Javier Bardem. Vayan y vean, esto está en Netflix. Así que bueno, esta vez estamos ahí medios, medios renes del algoritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Martín, soy Alejandra de Córdoba, en primer lugar desearte mucha merd, me encanta que hagas este programa y mi Batman favorito fue el de George Clooney, no por Batman, por George Clooney. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, felicidades Martín por este debut tan auspicioso. Mi Batman favorito, sin ningún lugar a dudas, es el de Michael Cousin. Besos para todos. Bueno, muy bien, el Batman de George Clooney es como creo que la apuesta más audaz que podés poner sobre la mesa. Igual sí, George Clooney, acá se va a hablar siempre bien de George Clooney, porque es una persona que hace absolutamente todo bien y gracias a esa oyente que dijo el Batman que ríe, por eso ya es muy nicho, ya es muy de historieta, que es una historieta que hay como otra dimensión donde Batman es como más parecido al guasón y tiene un montón de perros que están como robin, no me hagan hablar de historieta, porque ahí le damos hasta las 12 de la noche y se va a enojar, así que nada, lo dejamos ahí. Para vos, que este fin de semana te quedás encerrado en casa, en Cine y Series 107.9 llega La Agenda Diseñada para los Amargos que no van a ningún lado. Llega Maratoneate Esta. Hoy, una historia atrapante. Diofer. Una miniserie biográfica que narra cómo fue la producción y filmación de la película El Padrino. Conspiraciones. Aprietes. Gángster de mentirita. Sí. Y gángster de verdad. Un actor que hace de al Pachino, que es más parecido a Pachino que el mismísimo Pachino. Encerrate en tu casa y mirala hasta que te sangren los ojos. Son 10 episodios y podés encontrarlos en Paramount+. Bueno, sí, muy bien, porque en Maratoneate Esta la inauguramos la sección con The Offer, que es esta miniserie de 10 episodios en Paramount+, que cuenta cómo fue la producción del Padrino. La mítica película del 72 dirigida por Francis Ford Coppola, una película que de alguna manera inaugura una nueva etapa en Hollywood, una nueva camada de directores. Y lo que hace esta serie es el paso a paso sobre la llegada de un productor, que es Al Rudy, interpretado por Miles Teller, que es el que le pegaba la batería en Whiplash. Bueno, ese es Miles Teller. Lo que cuenta la historia es este productor que venía de escribir algunos guiones televisivos, que venía de, primero, de un trabajo de oficina gris y dice, yo quiero ser productor de cine, acá hay algo que me interesa. Bueno, cuenta, entonces, el paso a paso sobre, primero, decir, este libro El Padrino la va a pegar. Compremos los derechos del Padrino. Ahí está Mario Puzo, que es el escritor del Padrino, que también, a su vez, era un personaje que intentaba pegarla con algo, que escribía libros que no vendían lo suficiente, hasta que su mujer le dice, ¿por qué no escribís de lo que sabes? ¿Por qué no escribís algo sobre la mafia? Y por ahí Mario Puzo decía, bueno, pero no vamos a estereotipar a los italoamericanos, pero lo cierto es que sale la novela El Padrino y es un golazo para Mount Plus, y esto es lo que cuenta la serie, compra los derechos de la novela, lo compra por dos pesos, porque la verdad es que tampoco había grandes aspiraciones a que ese libro se convirtiera en un best-seller, y ahí empieza la producción, que es tan interesante la historia, porque, evidentemente, aparecen los verdaderos mafiosos que dicen, hey, yo no quiero que hagas esta película, porque esta película lo que hace es perpetuar la idea de los italoamericanos como criminales, y vos, ¿quién sos vos que me lo decís? Y yo soy un criminal, y yo no quiero que me reflejes así en la pantalla. Bueno, y de a poco dice, y yo quiero que haga Marlon Brando de Don Vito Corleone, pero Marlon Brando es un actor que no, que no viene de pegar nada, que es un tipo muy excéntrico, y Francis Ford Coppola, que era un niño, que era un director muy joven, que no había hecho ninguna gran película, no era el director de Prestigio que soy, dice, yo quiero a Marlon Brando como Vito Corleone, y yo quiero a este pibe, que no lo conoce nadie, que prácticamente viene del teatro off de Broadway, lo quiero como al pachino. Y en el medio, mientras hacen esa película, los mafiosos apretándolo, los mafiosos diciéndole, no quiero que hagas esta película, y el productor, este personaje, claro, no se usa la palabra mafia, esa era una de las condiciones que le podían, que le pedían, y Coppola dice, bueno, puedo hacer la película de mafiosos sin utilizar la palabra mafia, pero lo interesante es la aparición de todos esos, horrible esto, porque es un lugar común, pero de esos héroes anónimos, que por ahí en la historia del cine, con el tiempo fueron ganando peso, como este productor que llevó adelante el padrino, pero sobre todo, la figura de Robert Evans, Robert Evans era el presidente de la Paramount, era un hombre también, un bombivant, un tipo que le gustaba, ¿ustedes vieron Mad Men? Bueno, Robert Evans parece salido de Mad Men, un tipo con un trago en mano, muy relajado, siempre bien vestido, dice, bueno, esta película puede funcionar, primero parece que es un villano, porque parece que no confía tanto en la idea del padrino como un estreno importante, después termina convenciéndose que sí, que el padrino puede ser un éxito, y todos los teje maneje con la mafia, con los sindicatos, con los actores, con Marlon Brando, que tenía efectivamente sus excentricidades, vean The Offer, es una maravilla, la pueden maridar con ver de nuevo el padrino, así que no se pierdan The Offer en Paramount+. Seguí en Cine y Series 107.9, Martín Fernández Cruz, y todas las novedades sobre la ficción en la Argentina y el mundo, El Observador 107.9, así somos, así nos ves, así nos escuchás. Edificar seguros, atención de excelencia, honestidad, confidencialidad, transparencia y compromiso, solvencia y respaldo. Edificar seguros, tu compañía, Riobamba 429, Ciudad de Buenos Aires. En Pilar, contamos con MiMuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas y los sábados, de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Más libertad es mayor prosperidad económica. Menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados. Promover la libertad empresarial es una señal de confianza que alienta las inversiones en el país. Desde la industria farmacéutica y la ciencia nacional, desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos. Y hoy más que nunca, que necesitan estar sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad y prosperidad, redoblamos nuestro compromiso para fortalecer nuestro capital humano, científico y tecnológico. ¡Viva el trabajo! La industria y la ciencia nacional. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. En centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Estás buscando desconectarte y disfrutar de una buena película. Vení a Atlas Cines. Los mejores estrenos y los pochoclos más ricos. Compra tus entradas en www.atlascines.com. Atlas Cines, donde el cine cobra vida. Opinión sin filtro. Ideas, experiencias. Y música para pasarla mejor. El Observador 1079. Y música para pasarla mejor. Y música para pasarla mejor. 11.3.500.107.9 11.3.500.107.9 Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, para mí, sin dudas, el mejor Batman de la historia es la trilogía que dirige Christopher Nolan, que está protagonizada por Christian Bale. es el mejor Batman y la mejor historia que he visto sin dudas. Les mando un beso enorme y muchos éxitos con este nuevo programa. Aguante los muñequitos, aguante Martín Fernández Cruz, abrazo enorme desde Calafate. Vamos Martín. Hola Martín. Hola Martín, ¿qué tal todos? Yo soy Carolina de Cidro Casanova y estamos escuchando y viéndolos por YouTube con mi hijo, con Gonzalo. Y si estamos discutiendo acá quién es nuestro Batman preferido, tenemos un par. Este, Val Kilmer creo que va primero, después Christian Bale y Juan Carlos Batman, obvio. Un beso para todos. Chau, chau. Bueno, dos cosas breves. Me gusta que me mencionen a Juan Carlos Batman. Hay un sketch que está en YouTube que es de Juan Carlos Batman con Superman. Vean eso cuando se pone a charlar sobre que Superman quiere un For Ranger o no sé qué historia y Juan Carlos Batman pide un coffee con water. Y sí, el de Nolan. Para mí, El Caballero de la Noche, la de Heath Ledger, para mí es la película definitiva de Batman. Una vez un amigo me dijo, es como fuego contra fuego, pero con un tipo que está disfrazado de payaso y otro que está disfrazado de murciélago. Y es verdad, es muy en esa dinámica. Estallado el YouTube. En YouTube, ¿sabés? Somos el Observador 107.9. Hay un montón de mensajes diciendo un montón de cosas. Y todos hablando también de quién es tu Batman favorito. Esther Gómez dijo, Val Kilmer para mí es mi favorito. Y después, Esteban Debo dice, ¿y el mejor Robin quién es? ¿El mejor Robin quién es? Bueno, gracias por los mensajes de YouTube y gracias a Muñequitos, que ya quedó ese nombre. Bueno, hay un tema con Robin. Muchos directores no se animaron con Robin. Porque creen que infantiliza el universo de Batman, que en cines tiene que ser más adulto. Ahora, el director argentino, Andy Muschietti, está siendo, o por lo menos está palabrado para hacer una película de Batman y Robin. Que ahí Robin va a tener un papel destacado. El director Tim Burton quiso hacer una tercera película de Batman. Y el actor Marlon Wayans iba a ser de Robin. Marlon Wayans es el comediante de ¿Y dónde están las rubias? Así que, bueno, el Robin es otra historia. Pero bueno, vamos ahora a una sección que tiene que ver con contar una historia desconocida. Es conocida, por ahí de alguna película conocida. Por ahí alguna escena que seguramente ustedes vieron. Y si no la vieron, escucharon alguna vez hablar de esa escena y contar una anécdota. Bueno, la escena elegida es, ¿se acuerdan de cuando Harry conoció a Sally? La película de Bill Kristall y Meg Ryan. Que cuenta una amistad entre un hombre y una mujer que claramente evoluciona o avanza hacia una relación romántica. Y la escena del orgasmo. En la que Meg Ryan simula un orgasmo para contarle a su amigo que probablemente muchas mujeres fingieron un orgasmo cuando estaban con él en la cama. Y que él no es por ahí ese campeón de la alcoba, de la intimidad que estaba tan seguro de ser. Bueno, hay algunas cosas con respecto a esa escena. Por un lado, el remate. Que el remate tiene que ver con esa improvisación de Meg Ryan. Con Meg Ryan directamente actuando ese orgasmo que quedó en la historia del cine. Y después con ese otro personaje femenino, que es una mujer más grande, que se llama Stel Reiner. Y el personaje lo que dice es, quiero lo mismo que pidió ella. Bueno, Stel Reiner era la madre de Rob Reiner, del director. Un gran director de cine. Y después, lo más importante por ahí, o una de las cosas más importantes de esa escena, es que fue filmada en un lugar que se llama Cats, que está en Nueva York. Que es un lugar muy importante de sándwich. Busquen imágenes, busquen en YouTube. Hay incluso documentales. Es un bar que tiene, creo que más de 100 años. Y que para quienes visitan a Nueva York, pasar por Cats y comer ahí un sándwich es una visita obligada. Así que vean. Si no vieron esta escena, vean cuando Harry conoció a Sally. No resulta desaparecer. Cuando tienes que estar, te echas el poder. Lo que hiciste en mí no tiene perdón. Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Mucho tiempo atrás, me hiciste sentir. Que eres tu amor en paz. Y de esa forma a mí. No sepas si eres sol. No te quede reinar. Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. No, sin tu amor. 11-3500-107-9. 11-3500-107-9. Es muy difícil separar el mejor Batman a la mejor película de Batman. Yo me quedo con el del Caballero de la Noche, que para mí es la mejor película. Y ese Batman que no sé quién es, la rompe. Hola chicos, ¿cómo les va? Felicitaciones por el programa, me encanta. Igual lo sigo siempre escuchando a Seba. Escuchanme, yo soy una señora grande. Adam West a full. Michael Caghton y se olvidan de Val Kilmer. También hizo un Batman muy copado. Y Pattinson me gustó. Bueno, no, no se olvidó tanto la gente de Val Kilmer. De hecho, vos sabés que yo no me avivé de armar tipo como en el truco, cuando va llevando los puntos. Claro, cuántos votos tiene. Cuántos votos tiene cada uno. Bueno, gracias, de nuevo dije que iba a agradecer un montón de veces hasta las 9 de la noche. Así que gracias, porque nos dicen que hay un montón de mensajes que quedaron afuera. Pero gracias, gracias y gracias. Bueno, yo está acá. Yo dije que había alguien sobre la mesa. Y está el que es mi Batman favorito. Por ahí deshacer un poco de trampa. Mi Batman favorito es el Batman de la serie animada de los años 90, que está disponible en Max. En Max son más de 100 capítulos. El actor que le presta la voz a Batman se llama Kevin Conroy. Está Mark Hamill haciendo el guasón, por ejemplo. Pero es un gran, gran Batman. Así que para quienes están en YouTube o en Twitch, ahí está un muñequito que da nombre al grupo de YouTube. Con Harley Quinn, que Harley Quinn debutó como personaje en la serie animada de Batman. Así que véanla, está en Max completa. Son más de 100 episodios. Y nos despedimos, así. Ya te vas, Martín. Pero ¿por qué no te quedás si la gente quiere que te quedes? Dijiste que estabas fresco como lechuga hoy. Ya he sufrido mucho. Es un primer programa. Me han dicho 400 veces, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo? No, estoy súper nervioso. Pero no importa. Pero bueno, en serio, agradecerles a todos los que mandaron mensajes, los que escribieron en el chat de YouTube y a los que están ahí. Los esperamos el jueves que viene. Bueno, empezamos a agradecer. Seba, muchas gracias. Un placer, un placer. Crack, Jackie Fleitas en operación. Muchas gracias. Que me ha cuidado durante todo. Ha evitado esos silencios, esos segundos incómodos que por ahí para el oyente pasan desapercibidos. Pero para uno que está acá parecen horas de eterno sufrimiento. Gracias, Agustina Gasparini, por estar acá mirando. Gracias en la producción Alberto Basigalupo. Gracias a Sabra en redes. Gracias a Luis Majul, que nada, me dio un ratito. Está bien decir que me dio un ratito las llaves del auto. Espero no haberlo chocado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Janina La Torre. Muchas gracias a Luis Gazulla, que en sus respectivos programas me han dado mucha manija y han hablado mucho sobre el programa. Gracias a Gabriel Hochbaum. Gracias a todos los que de alguna manera hicieron posible este primer programa de cine y serie 107.9. Y de nuevo gracias a todos los que dejaron sus mensajes, a los que escucharon y a los que durante una horita dejaron a este niño nerd de 42 años que hable un poco de Batman. Un gran abrazo a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas acá en Cine y Series 107.9. ¡Suscríbete al canal!